Después de haber pasado la noche juntos Yo me creía que era feliz Pero en la mañana ella me dejó Me asomé a la ventana y la vi en un camión La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros Pero más, más me gusta Pero más, más me gusta Esa pérdida Esa pérdida Mujer No hay que buscarle ninguna solución Si no son problemas los del corazón Para otros sería muy fea situación Pero para mí es otro rock and roll La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros Pero más, más me gusta Pero más, más me gusta Esa pérdida Esa pérdida Esa pérdida Mujer 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 La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros La rusa se fue con los basureros Pero más, sí, más me gusta Pero más, más me gusta Esa pérdida Sí, esa pérdida Mujer 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 Gracias.